Durante nuestra existencia, ganamos y perdemos habilidades que pueden refinarse con la práctica constante o deteriorarse dependiendo de factores como los intereses personales, sociales, culturales, algunas condiciones biológicas y la disposición a aprender de por vida. Si reconocemos nuestro papel activo ante cualquier situación, podemos superar obstáculos y alcanzar nuestras metas, hacer ajustes y modificaciones cuando no nos es posible alcanzarlas o plantearnos nuevos propósitos distintos a los anteriores. Cuando los obstáculos no se superan, las metas no se alcanzan o alcanzarlas no satisfacen nuestras expectativas, pueden surgir estacamientos, incluso regresiones en el desarrollo por la pérdida de habilidades, limitando nuestra confianza y dificultando la superación de metas por venir. Estas pérdidas y ganancias están presentes durante la vida de inicio a fin, balanceándose en ciertos periodos a favor de las pérdidas, en otros a favor de las ganancias. Así, cuando se pierde o estanca alguna habilidad, se refina o desarrolla otra compensándola. Ante este flujo, la adaptación es una capacidad determinante. La resiliencia es la habilidad de las personas para adaptarse a los cambios y seguir desarrollándose incluso en condiciones adversas. Individualmente puede reconocerse en la autoconfianza, en la planificación, la capacidad de autocontrol, los niveles bajos de ansiedad y persistencia en el compromiso. Cuando existen cambios drásticos en el entorno, la vulnerabilidad humana puede aumentar, y la capacidad de sobrellevarlos depende mucho de la confianza mutua y del establecimiento de vínculos fuertes dentro del grupo. El empoderamiento puede comprenderse como el proceso a través del que una persona desarrolla habilidades que le den confianza para tomar decisiones que beneficien su vida y la de los demás, mejorando sus relaciones con el entorno. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial destacan este proceso como un medio para mejorar el desarrollo humano y la equidad. Se reconocen las personas cuando perciben su capacidad de autocontrol, cuando presentan actitudes proactivas hacia la vida y comprenden su entorno sociopolítico. Sucede como una reacción en cadena, donde lo social influye a las personas como individuos y éstas influyen de vuelta en lo social. Durante nuestro ciclo vital, las barreras psicológicas como el miedo, la culpa y la pena se reducen en la medida en que integramos nuestras habilidades y conocimientos para conseguir y compensar las metas que mencionábamos antes. Para concluir el post, recordamos que la posibilidad de expandir nuestra personalidad al desarrollarnos depende en gran medida de la firme convicción de que somos partícipes en todo momento de lo que nos sucede y de que aprendemos cotidianamente a superarlo. En la descripción de este video dejo un enlace hacia mi blog donde puedes consultar el texto y las referencias de este video. También dejo la dirección de correo electrónico en la que puedes comunicarte conmigo. Si tienes alguna aportación, te agradezco que la agregues en la sección de comentarios.